Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? ¿Está bueno? ¿Cereza? No. No, gracias. Y ver cemento. El material de construcción esencial del Reich. Está basado en la tecnología de Adjishud. Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. Y... ¿Veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece tres veces en los documentos de los Da'at Yishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en Belica, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el hibertemento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Da'at Yishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor. Es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre. Infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Vlaskovic? Qué estúpido. Qué árbante fui. Nadie está preparado para algo como esto. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Aquí trata a las personas como ganado, conserva la calma, la misión es dar con sed roto, cuenta hasta cuatro, inhala. ¡Suscríbete al canal! El primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. ¿Lievas mucho? Ya no recuerdo cuántos. Semanas, meses quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado Seth Rod. He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque 4. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme adecuado. Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Sí. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Encuentra un modo de distraer a los guardias que vigilan de cerca. Provoca una avería en tu máquina. Un truco para que dejen de vigilarte. Un truco para que cambie el uniforme. Milo, sé dónde está tu mujer. ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy en el mismo bloque que ella. ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo. Vale. A prisa. ¿Qué? Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blascovich, cuídate mucho. Cuidarme. He oído hablar de sitios como este, Auschwitz, Buchenwald, de este a oeste. ¿Qué es otro tipo de frío? Un frío. Oye, ¿no habrás visto a mi hija? ¿Zed Roth? Mira, este Simpson, qué musculoso. Un físico hecho para el combate. Ese es Roth. Aún no sé cómo, pero sabe que soy Zed Roth. Es un Datsy Sud, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarme. Ha venido a rescatarme. Es maravilloso. Ha venido a rescatarme. Bueno, pues rescatelo, Simpson, y váyanse. No pierda tiempo. He jurado no traicionar nunca los secretos de los Datsy Sud. Cuerno. La gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción. Mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. Buen día, hermano. Aquí está la directora de Engels. Le pregunto lo siguiente. Ayúdeme a acabar con este sitio y desequitarle a usted y a sus camaradas a sentarse en el trono del poder. Hecho. He estado pensando en algo. Esa máquina. Se mueve gracias a tecnología. La conozco muy bien. Ahora esto... No lo mire así. Con esto puedo controlar esa máquina. Abrir las puertas de este lugar. Liberarlos a todos. Solo me falta una parte más. ¿Qué parte? La fuente de alimentación ahora es esa máquina. Bueno, su sistema eléctrico está alimentado por una batería electrónica. Encontrará una igual en la estación de servicio del edificio de mando del campamento. Está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los balcones de las guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentre el módulo de control. Desactive los sistemas y vuelva a ver. Descubra cómo entrar. Me llaman el cuchillo. Está en los barracones de los guardias. Le gusta meter ahí a rastras a los prisioneros. Los tortura. Después he visto ascender el humo de las chimeneas. Oh, Dios. ¿Qué dolor hay aquí? Me llaman el cuchillo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Has hecho lo correcto, ¿verdad? A veces es difícil saber qué es lo correcto, pero lo que has hecho es bueno. Eso sí lo sé. A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia. Sin violencia, un ligero desajuste en los componentes lo desestabiliza todo. Se desgasta la solidez y se desarrolla el MOA. ¿Y los sistemas de seguridad? Bien, Simpson. ¿Cómo se llama Jim? Blaskovic, sí, Blaskovic. Con los sistemas de seguridad desactivados, puede cruzar la puerta, volver a la fábrica y entrar por la puerta azul del bloque 6, donde se encuentra el edificio de mando. Entre sin crever y consiga la batería. Dese prisa antes de que se den cuenta de lo que ha hecho. Dejad slag a Jingle. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos. El edificio de mando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hor! ¡Hor! ¡Was soll das?! ¡Bräuchte deinen Befehl, verdammter Flechreiber! ¡No! ¡No! Por tu crimen, morirás como una alimaña. Te perseguiré hasta el fin del mundo. Te encontraré, te desollaré y te desguardizaré. Te prometo que exterminaré a los tuyos. Y al final, alimentaré al hombro con tu carne. Tome asiento, Petujón. Y ahora lípárelos. ¿Entiendes eso? Volvemos al campamento. Y abrimos la puerta del garaje. Rompamos un vehículo y rompemos las verjas. ¡Vamos! Lo una. Á Roberts故ye esta. ¡Eres un vehículo. ¡Que stan Abbacheco nos forman.... ¡A pop negocio! ¡Gracias! 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 Señor Blaskovic, regimen el tejado. Entraré en el garaje y abriré las puertas. Estoy abriendo las puertas, señor Blaskovic Protéjalos, señor Blaskovic Al camión, al camión, cojete ese vehículo con los perranos Nosotros iremos primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!